Soy G.J. Taranco. Soy Bautista Rastúa. Soy Lucas Monteverde. Mi nombre es Bautista Bayugar. Soy James Paim. Soy Rulo Trotz. Hola, soy Juan Bolini y voy a estar hablando para el Polo. Hola, ¿cómo les va? Hoy es un día triste para el Polo y sobre todo para la familia McDonald. Bueno, falleció Jorge, el padre de Matías, de Pablo, un gran entusiasta de todo lo que tenía que ver con el Polo, con los caballos, con la cría de caballos, creador de la Irenita, del centro de trasplante, del club, junto a sus hijos. La verdad que pensamos mucho qué hacer mañana y decidimos que mañana se juegue al Polo en honor a Jorge. Él murió en su ley, jugando al Polo. Les pedimos un minuto de silencio antes de cada partido o antes de cada práctica, porque ha sido una persona que ha dejado su huella en el Polo moderno. Un saludo a toda la familia, a Mercedes, su mujer, a todos sus hijos y bueno, y fuerza. Gracias por todo, Jorge. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y creo que hoy podía haber sido para cualquiera. En un momento se pusieron por dos en el último. Tuvimos un poco de suerte y lo empatamos, pero hasta el final del quinto veníamos palo y palo en los juegos. Así que no, un espectáculo. Muy divertida la temporada chica. Ha sido espectacular, el tiempo. Está muy divertido. Está muy divertido. Bueno, ¿cómo sigue tu temporada chica? A mitad de abril me vuelvo unos días a casa y ya preparar la temporada europea. Europa, ¿por dónde vas a andar? Europa voy a andar en Inglaterra con Bardón de vuelta, que jugamos las 18 goles y después vamos a Soto Grande. Así que nada, ya fin de agosto estamos pegando la vuelta a vuelta por acá. Bien, y ahí viene la gran pregunta al millón. La Delfina Polo Ranch, segundo año. La fuiste llevando para ese lado. Exacto. Ya no van a ser los que le van a mirar con cara de, uy, son los nuevitos. Ya no son malos los nuevitos y jugaron muy bien el año pasado. Era mejor que nos miraran con los nuevitos y les dieron la sorpresa. Exacto. Ahora la presión está... Ahora, como una anécdota, si querés que tengas... Cambiás al otro día que le jugamos a Yatay y Pelón los dos. Estábamos con Terrera, chocho de la vida. Y viene y dice, mirá que ahora tienen que quedarse de vuelta otro año más en el abierto. Todo muy lindo, pero dice, pónganse a buscar caballos. Así que nada, la presión está... Bueno, ya se pusieron a buscar caballos. Y andamos en eso, sí. A mí todo esto me sirve mucho para eso. Diego, por su lado en Palmich, anda a fondo. Terrera anda con un lote de nuevas que le ha dado Delfito. A mí me dio un par también. Y estamos, viste. Por lo menos un poco, una base tenemos de lo que nos quedó el año pasado. A final de temporada, que fue lo que mejor nos anduvo, nos dio resultados. Y siempre vamos tratando de buscar lo mejor que podamos. Por supuesto que siempre tenemos un apoyo incondicional de cambiazo y de Pelón también en mi parte. Y bueno, nada, siempre tratamos de laburar para ello. Si no podemos comprar lo que muchas veces por ahí no podemos, tratamos de hacerlo de esa manera. Y yo creo que, además, por lo menos lo bueno que tuvimos es que terminamos con un feeling dentro del equipo muy bueno, dentro de la cancha. Aparte de afuera de la cancha, que siempre lo tuvimos. Pero, y espero que, sé que es bravísimo. Porque todos los que han pasado por esa misma etapa les ha costado. Y Yatay el año pasado la peleó y era un equipazo. Que parecía que tenía que quedarse justo el último día. Le jugamos en contra y se lo ganamos y pasamos a ser nosotros. Pero bueno, ahora vamos a ser al revés. Probablemente nos van a jugar a matar. No, nada. A pelear con la garra uruguaya. A pelearla y tratar de ser... Creo que uno, por lo menos para mí, personalmente, mi experiencia fue la primera vez. Tuve momentos por ahí medio difíciles, dentro de la temporada, que me costaba agarrarle un poco el sistema y eso. Y terminé, yo qué sé, andando a la par. Entonces creo que ahora, por lo menos tengo un plus de confianza para empezar. Capaz que el juego de dos partidos me agarra y me la tiran por el piso. Pero bueno, nada. Está ilusionado con eso y a meterle toda la garra posible. Bauti, ha terminado la semana especial para Brava. Casi perfecta. Empecemos por lo agridulce. Con el polotour muy bien, pero perdieron la final. ¿Cuál es el balance? Nada, habíamos tenido un buen polotour, pero bueno, el otro equipo jugó muy bien. Ya habíamos jugado el primer partido, pero nada, la final hay que ganarla y hoy no la ganamos. Pero bueno, no se dio. Igual estuvieron muy cerca, o sea, se les escapó por nada. Sí, sí, nada, igual el otro equipo jugó muy bien. Se nos escaparon nosotros, pero el otro equipo, Jejo, Kiko, bueno, Ale, el patrón, todos jugaron muy bien. Igualmente en el balance de la semana lo más importante es clasificar para la República, que es el sueño de cualquier jugador, jugarla y ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, tuvimos la suerte de clasificar el jueves y nada, la verdad que era el objetivo de la temporada, clasificar y, bueno, jugar ahora la República, que era el objetivo. Contá, que Dolfín Abraba ganó el circuito Cañuelas, nada más y nada menos que entrar a los Lolitos, ¿no? Bartu, el circuito Castañola. Sí, un equipazo era. Sí. La verdad que sí, sí, seleccionó el brasilero, pero, bueno, hoy jugó todo y es jueves y, nada, la verdad que era buen equipo y Dolfín Abraba, bueno, este año estamos bien organizados de caballo y cada vez Andrea pone más caballo, la organización de Dolfín Abraba está creciendo y eso se está demostrando, ¿no?, que cada vez que entramos a la cancha estamos cada vez mejor, por suerte. Bien, y ahora habrá jugado en la República con un equipo fuerte, ¿no?, vos, Agucho, vas a ser Pelón, o sea, lo van a mirar como candidato, desde jugar torneo vas a tratar de ser uno de los candidatos. Nada, no, igual, nada, vamos a tener un equipo bueno, sí, con Pelón, cambia, igual que con un jugadorazo, la verdad que sí, sí, Ter, es buen equipo, la verdad que sí. Bien, ya llevas un año en la Alfina, Brava lleva un año acá, ¿qué sentís que cambiaste y creciste en este año en la Alfina con el apoyo de Andrea y la organización? Sí, nada, tuvimos un año de adaptación que era la idea y con hacernos amigos de todo, que esto es, la Alfina es así, Brava, también la idea de Brava es hacerse amigo y nada, Andrea cada vez aporta más en caballo, en todo. La verdad que es una organización que está creciendo mucho y lidera esa. Claro. Sí. O sea, seguís en Disney. Sí, sí, esperemos que después de estar mirando, pero nada, sí, nada. Ganen la República y hay Disney para rato. Sí, no, 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 estamos firmes con Brava y nada, a Andrea nos apoya en todo. Eso es, la verdad que, bueno, hay los caballos de Andrea, de Juanca, de Golfito, pero lo que aportan a Andrea es impresionante. Río Uruguay Seguro junto a Lertina. Gracias Río Uruguay por acompañarnos una temporada más. La última vez que te vimos estamos en Palermo con muletas, ahora no hay muletas y hasta te subiste a un caballo. Es el paso a paso. Paso a paso, sí. Nada, arranqué a montar hace 20 días y pareciera que va queriendo. Me sigue costando un huevo, me duele, pero bueno, monto cada dos o tres días, meto gimnasio, quinesióloga, montada y ahí vengo. Bueno, la lesión, lo que tuve y la operación fue un éxito. Esa parte la tengo toda bien, pero bueno, me falta acomodar tendón, ligamento, músculo. Eso es lo que más me está doliendo ahora. Pero el ratito que monto, que son 10, 15 minutos, estoy impecable. Estoy mejor que arriba el auto. El auto me molesta, el caballo no. Igual para vos, esto que decías que la operación se ha salido bien, ya es ser campeón mundial más o menos. Sí, sí. No fue tanta vuelta de buscar. No, no, olvídate. Estoy... Lo que pasa es que uno... Por ahí te olvidás lo mal que estaba y hoy ya quiero salir jugando al polo. En un momento no sabía si iba a volver a andar caballo. Así que, a como estaba, estoy en el cielo. Cambiemos de tema. Hay otro Monteverde que te está pasando en éxitos. Acaban de llegar de Dubái, Pupito, tu hijo la rompió. ¿Qué significa para vos verlo jugar? Que gane torneos en Dubái, que todos hablen de él. Nah, está buenísimo. La verdad que, por suerte, tenemos la chance de... Nada, que me acompañan siempre en mis viajes y tener la suerte de que Luquín pueda jugar ahí en Dubái está buenísimo porque es un extra. Así que, además, no sabés nada. Nos salvó la temporada. ¿Y cómo lo ves? Como padre y como polista, ¿no? Porque vos lo analizás como padre y también como polista de... Tantas condiciones tienes, tantas no. Sí, qué sé yo. Está buenísimo. Está buenísimo que le divierta y que juegue bien, pero bueno, es tan largo todo que no... Es día a día esto, es como la pata mía. Está buenísimo como viene, pero no hay que pensar mucho más lejos, me parece. Algunos dicen que jugando es Luca Monteverde con taqueo. No, y bueno, es verdad. Porque sí, anda por todos lados como yo, pero tiene taqueo. No sabemos de dónde salió. Pará, y el padre, andando por todos lados sin tanto taqueo, llegó a ganar un montón de abiertos de Palermo. O sea, está bien, va bien encaminado. Pareciera que es mejor que yo, pero bueno, viste, después de la vida... El esfuerzo no le va a faltar si es que lo mira el padre, ¿no? Sí, me parece. Depende de tantas cosas, ¿no? Eso es mucho más. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí das el salto, yo qué sé, o si no esperar, la verdad que hay tiempo para todo. No sé si me conviene tanto, no sé si es tema de conveniencia o no, pero va a apurarse. No lo digo por los chicos que van a jugar ahora, la verdad que me parece un programón. La verdad que los equipos de mi ex equipo de etiqueta negra, re divertido. El equipo de la encenada me parece bárbaro. Pero, ojalá que tengan suerte, los conozco a todos, la verdad que me llevo bien con todos. Y nada, a mí por ahora me toca esperar, pero tampoco tengo tanto apuro. La verdad que prefiero ir tranquilo y en el momento de encarar la clasificación, encararla bien, sabiendo que voy a poder hacer un poco de ruido. Hoy por hoy prefiero esperar. We fly horses anywhere around the world, whether it is a hobby horse or it's an Olympic champion. It's all about the details. We give horses wings. Click Polo, abrazo grande. Estoy acá en Sudáfrica, en Plettenberg Bay, jugando desde noviembre, temporada de verano y temporada de otoño. Una temporada muy divertida las dos, donde se juegan 10 goles, 8 goles, 12 goles, 4 goles, todos los niveles. Y la verdad que los niveles de 8, 10 y 12 es lo más parecido al Polo Argentina que jugué en mi vida, que es rápido y hay que estar rápido. Si no, imposible. Yo estoy trabajando para African Polistas, que es una organización que está basada en Plettenberg Bay, en el club acá de Curland Polo. Y los objetivos es reflotar este club de Curland, donde antes se jugaban 18 goles y venía gente como Martin Garrahan, como Gonchi von Bernig, venían todo el tiempo a jugar. Entonces la idea es reflotar este club, que volver a poner en el mapa, que los europeos vengan, que en esta parte es invierno allá, que vengan acá, hay escuela de polo acá, tenés polo de todos los niveles, hay caballos para todos y puede ser una temporada que les pueda hacer muy divertida. Acá en Plettenberg Bay, aparte del polo, lo bueno es que está, es que tenés playa, tenés zoológico, tenés de todo, tenés montaña, que podés ir a andar a caballo por la montaña, tenés el banshee más alto del mundo a 10 minutos, tenés canchas de golf impresionantes, es un lugar que para vacacionar es espectacular, y combinarlo con polo, es espectacular. ¡Gracias! 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 ¿Con tu mamá? ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien Juan, estamos acá en Santa Rita, la verdad que es un lugar increíble Te aburros ahí, un paraíso, un paraíso Contanos qué es esto Bueno, entonces Santa Rita, Polo Fan, las caballerizas o el establo del club de Marques Missagansi Donde acá, bueno, es nuestra base de operaciones, diría Bueno, está por suceder algo el viernes, que es la presentación de los 26 goles del año que viene Gran Champions junto a Valiente, van a lanzar esta nueva liga, contame un poco Y es una reunión, una unión que venimos hablando con Adolfito, Melisa y Bob hace un año Desde que decidieron la USPA poner el polo, el abierto americano en 22 goles Y bueno, tanto Melisa, como Bob, como Adolfito, como Marques La verdad que 26 goles es una cosa única que en Estados Unidos con el mundo No hay 26 goles hacia afuera que es Argentina a la cámara Entonces me parece una cosa que es muy buena Y bueno, nos juntaron, diría las dos organizaciones más grandes de Estados Unidos Y bueno, vamos a formar una liga donde invitamos a jugar a todos O sea, no es exclusiva, vamos a hacer una presentación el viernes, como dijiste Donde vamos a poner los puntos, a aclarar la situación de cómo va a ser De que están todos invitados La idea por ahí es hacer de 20 a 26 Como decía, hay equipos que quieren entrar con 20, van a recibir el handicap adecuado Pero bueno, me parece que es una buena oportunidad para mantener un nivel de polo Diferente a 20 goles Me parece que los patrones quieren jugar el polo que ellos quieran Ellos trabajan para divertirse y jugar lo que ellos quieren, no lo que les dispongan Y algo de lo que escuché es que cada patrón va a tener como un voto Como para tener decisión, peso en la... Claro, lo bueno de todo, va a haber un chief manager, si querés ponerle Que va a ser Dels Miklaus, ¿no es cierto? Que él va a ser el que va a coordinar todo Que está bueno porque no es ni Grand Champion, ni Mark y Melisa Ni Valiente Adolfito o Robre Va a ser uno neutro Que va a manejar toda la parte logística ¿No es cierto? Obviamente todos trabajaremos un poco en conjunto para que todo salga bien Pero él va a ser la imagen el que se va a encargar de que todo esto funcione Bueno, y... Este cambio de tema La verdad que hay muchos polos Yo desde que llegan no paro de ver torneos O sea, me parece que hay un... Está saludable el polo en Estados Unidos La verdad que nosotros, gracias a Dios, acá en Grand Champion o en Santa Rita Nunca sentimos el bajón Desde el año pasado Ya tuvimos en total casi 70 equipos jugando Entre la Liga de 0 a 6 hasta la Liga de 20 goles En cada torneo que tenemos Tenemos entre 8 o 10 equipos Así que... Y este año... Este año es full No solamente nosotros Si no hay polo en IPC, por supuesto Después tenés el Juan Mayaka Tenés el Rayo y Casey No, no... Lo bueno que hay para todos los gustos y todo nivel Soy Lucas Monteverde Y esta es mi anécdota para ClickPolo Creo que fue el año 94 Era de mis primeros viajes Que me llevó Gonzalo Piedres Padre, ¿no? Que fue, nada En mis comienzos Me dio... Siempre me dio una gran mano Mis primeros viajes a Estados Unidos, Inglaterra Me las dio él Y... Yo tendría 15, 16 años Y fuimos a jugar a Doville Con Gonzalo Tanoira Gonzalo Piedres Y... Kerry Packer Que creo que fue la última copa que jugó Kerry Llegamos a la... Ganamos la copa de plata Y la copa de oro Las dos copas Ganamos... Era 22 goles Pero... En la cancha de Doville Está el hipódromo Afuera Y si vos llegás a la hora de la carrera No podés entrar Porque tenés que atravesar la pista Y yo medio... Llegué... Me quedé medio dormido En la siesta A la final de la copa de oro Y cuando llego Me... Justo me estaban bajando la barrera Porque estaba por largar una carrera Y estaban todos taqueando Yo calcularé Tenía 15 años Y estaba taqueando Kerry, Gonzalo Piedres Gonzalo Tanoira Taqueando Todos... Había 7 flacos taqueando Y yo esperando que me levanten la barrera Así que imaginate Los nervios Y el sorete que tenía Y bueno Llegué Me puse todo rápido Y entré Y arrancó el partido Pero la pasé como el orto Fue lo justo Si